Esta es la historia de Pablo Emilio Escobar Gaviria Parte 1 1 de diciembre de 1949 en Río Negro Un pequeño pueblo a menos de 40 kilómetros de Medellín, Colombia Nació Pablo Emilio Escobar Gaviria o el patrón Como fue conocido durante una buena parte de su vida Emilda su madre señaló en una entrevista que era el hijo predilecto A corta edad desarrolló un increíble ingenio e inteligencia Conoció la importancia del dinero e hizo todo para conseguirlo Alquilaba bicicletas y cómics que leían los jóvenes de los años 60's Pablo se asoció con su primo hermano Gustavo Gaviria para trabajar en una fábrica de lápidas Sin embargo, no tardaron en descubrir una forma ilegal de incrementar las ventas Robando lápidas de mármol del cementerio de San Pedro Dale like y follow para la parte 2 Esta es la historia de Pablo Emilio Escobar Gaviria Parte 2 A la edad de 22 años Pablo Escobar ya se había dado a conocer en Medellín Por sus pequeños coquetes con el crimen Era el año de 1972 Cuando surgió una banda de maleantes famosa por desvalejar coches Y vender mercancía de contrabando Pablo comenzó a ser intermediario Entre los productores de la droga y aquellos que la llevaban hasta Norteamérica El uso indiscriminado que hacía de la violencia pronto le hizo subir escalones en el mundo de la droga Años después, Pablo y Gustavo Gaviria comenzaron a aprender el oficio A la sombra del contrabandista Alfredo Gómez López, apodado El Padrino En esta época Pablo Escobar destacaba entre el resto de pequeños traficantes Ya que lograba mantenerse sereno Ante situaciones de mayor tensión Pablo se convirtió en un estupendo mosca Guiando hasta 40 Esta es la historia de Pablo Emilio Escobar Gaviria Parte 3 Debido al aumento de ingresos de Escobar En 1974 Asumió la tarea de llevar él mismo los cargamentos de droga hacia los Estados Unidos Dos años después, construyó sus propios laboratorios de procesamiento Era el año de 1976 y fundó el cartel de Medellín Era una organización poderosa que contaba con una infraestructura Que abarcaba los tres escalones del mundo de la droga La producción, el transporte y la venta Durante años, Pablo Escobar controlaba el 80% del tráfico del polvo blanco A la edad de 24 años, era totalmente rico Objetivo que se propuso en su juventud Al afirmar que si a los 25 años no tenía un millón de pesos Se mataría Esta es la historia de Pablo Emilio Escobar Gaviria Parte 4 Pablo Escobar tomó la decisión de independizarse Bautizó la ley de plato plomo Que le servía para sobornar a las autoridades Pablo quería darle un toque de legalidad a su sucio negocio Y es por eso que consiguió llegar a la política Construyendo más de 100 campos de fútbol Y casas en los barrios más marginados de Medellín Así se ganó el voto del pueblo Todo pagado con dinero de la cocaína Pablo no se olvidó de La Paz El barrio de su infancia En ese barrio se estrenó un esplendoroso campo de fútbol Al cual acudieron periodistas de cadenas nacionales Como Virginia Vallejo Presuntamente amante del capo Esta es la historia de Pablo Emilio Escobar Gaviria Parte 6 En la hacienda Nápoles no faltaban fiestas desenfrenadas Llenas de chicas menores de edad En ocasiones Escobar y sus socios Invitaban a niñas a pasar la noche con ellos Al salir de la escuela Si una de ellas amenazaba con avisar a la policía Era asesinada Pablo sometió al estado colombiano Matando jueces, policías y políticos Todo aquel que se oponía a su reinado de la cocaína Era asesinado Según alias Popeye Un sicario de Escobar Pagaba 900 dólares por matar a un policía 1000 dólares por sargento Y 5000 dólares por teniente Gracias a Rodrigo Lara Bonilla Pablo Escobar fue expulsado de la política El ministro de justicia demostró que Escobar Se financiaba a través de la droga Esta investigación Le costaría la vida Ya que en 1984 Fue asesinado Dentro de su coche Música Música